Podrán decir lo que quieran, mire, pañuelito blanco, yo no vine aquí a robar, ni a abusar del poder, del cargo. Yo sigo sin tener bienes. Lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta, porque también dice se va a ir a su rancho. No, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas. Yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo, porque sólo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá. Pero es de mis hijos, no tengo nada más, mis ingresos, mi sueldo, lo que recibo de regalías por mis libros. Eso tiene que ver con Beatriz, ella es la que…